Otras 24 personas que lo acompañaban en una excursión resultaron picadas por los insectos, pero están fuera de peligro. 20 docentes del Colegio Rafael Uribe del Corregimiento de Medialuna, jurisdicción del municipio de San Diego, realizaban en compañía de otras 5 personas una caminata ecológica por el río Gotafría, cuando fueron sorprendidos por un enjambre de abejas. Así lo relató uno de los docentes que sobrevivió a más de 30 picaduras. Íbamos recogiendo plásticos, habíamos caminado como kilómetro y algo, y pisamos un tronco seco y debajo del tronco estaban las abejas y ahí nos atacan a todos. De las 25 personas atacadas por las abejas, la única víctima fatal fue el docente de biología Davi Estadeo Patiño Picón, quien llevaba 29 de sus 49 años de edad en el magisterio. Mi papá estaba en su jornada laboral, les correspondía una visita ecológica, una salida ecológica a verificar cómo estaba contaminada el agua que llega a Medialuna. Aunque el docente fue trasladado al puesto de salud más cercano, los médicos no lograron salvarle la vida. Ellos, digamos, en su desespero, estaban haciendo ahí como para espantar las abejas con palo, con trapo. Aquí, en este lado fue donde lo sacaron a él, aquí lo recogió el carro y se llevó hasta el centro materno infantil Medialuna. Él, pues, obviamente se encontraba cianótico, con las picaduras en la cara, pues, sin signos vitales, como te comenté antes. La fatal caminata hacía parte del proyecto ambiental escolar del colegio en el que elaboran los docentes afectados.